bueno comenzamos haciendo primero la primera letra el tamaño de cada letra va a ser de 7 cuadros horizontales por 10 verticales teniendo en cuenta esta guía podemos hacer adentro cada una de las letras por ejemplo esta tiene de grosor de cada uno de los dos lados son de dos recuadros y este central es de 3 x 3 recuerda que en cuadrícula equivale un centímetro equivale a 2 recuadros aquí también vamos a hacer la letra n el grosor normal es de dos recuadros y el espacio es de 3 van viendo más o menos algunas guías que voy a poner voy a decir ahora sigue la letra g vamos a tratarlo hacer lo más fácil posible para que cualquier persona desde casa solamente con un cuaderno y un lápiz o lapicero pueda realizar este tipo de letra recuerda pedir aquí en los comentarios si quieres ver tu nombre estamos subiendo ya otro nombre más hemos subido letras nos faltan los números y algunas más algunos otros objetos o figuras geométricas vamos completando esta vez lo voy a hacer completamente seguido no voy a dejar ningún espacio entre las letras porque creo que este efecto es mucho mejor ya van a ver al final cómo queda el letrero de ángel 3d si tienen algún amigo o compañero con este nombre pues compártelo para que esa persona lo pueda hacer desde casa recuerda que compartiendo este vídeo nos puede ayudar es una forma de saber que les gusta y de esta forma puedo motivarme a seguir haciendo muchos más nombres que ustedes me piden aquí en los comentarios primero estamos haciendo la letra 2d que es la letra plana y luego de tener ya nuestro estilo vamos a empezar a hacer el 3d la inclinación a diagonal va a ser de dos recuadros todos en la misma inclinación en la misma dirección cada una de las puntas la vamos a plasmar estoy haciendo sin regla van viendo ustedes que no tiene complicación cualquier persona desde casa lo puede hacer aquí de pronto en alguna parte interior pues de pronto te puedes confundir un poco pero simplemente si sabes le coges la esencia a este efecto pues tranquilamente lo vas a hacer sigue el tutorial vamos a hacer ahora las líneas verticales y ahora hacemos las líneas horizontales ya van viendo un pequeño relieve que se está viendo lo he hecho de dos para que el relieve sea mucho más se vea más chévere ya que en los parados lo he hecho solamente de un solo cuadro ahora vamos a pintar vamos a pintar todas las caras que se están viendo que van hacia el lado izquierdo porque a este lado no va a ir nada de luz por ende va a ir toda la sombra entonces vamos a pintar únicamente estas caras pueden utilizar cualquier tipo de lápiz cualquier tipo de lápiz cualquier tipo de marcador no hay problema si quieres lo pueden colorear a tu estilo no existe ningún problema esto es solamente una guía para que tú puedas hacer tus propios diseños desde casa ahora vamos a aplicar con nuestro lápiz de referencia 6b vamos a aplicar el grafito más suave haciendo un pequeño degradado donde la parte del fondo va a ir un poco más oscura y la parte del frente un poco más clara solamente aquellas caras que están mirando hacia arriba y ya se va incursionando en el 3d nos falta solamente la sombra ya van viendo hacia dónde va la sombra entonces la luz va del lado inferior derecho hacia el lado superior izquierdo por aquí una pequeña sombra para ayudarle y la proyección que no se les vaya a olvidar es hacia atrás muy fácil sin complicaciones pide tu dibujo tu nombre aquí en los comentarios recuerda compartirlo con tus amigos para animarnos a hacer muchos más vídeos y nombres en 3d